En una nueva ola de violencia, en los municipios de Culiacán y Nabolato se reportó el asesinato de seis personas, todas ellas del sexo masculino. Tres de los cuerpos se encontraron en las instalaciones de un centro campestre. La policía municipal de Culiacán encontró los cuerpos de dos adultos y un menor de edad, en visible estado de descomposición, en una habitación ubicada en un viejo campo campestre, ubicado en la salida sur de la ciudad. Sobre la carretera México-Nogales, muy cerca de la comunidad de la Laguna Colorada, el conductor de una camioneta Ford Lobo, cuya identidad no se estableció, fue acribillado con disparos de armas automáticas, las autoridades judiciales recolectaron varios casquillos de armas automáticas utilizadas en el ataque. Una quinta víctea, Alejandro N., fue ultimado de varios disparos en el patio de su casa, durante la noche del sábado pasado, en la colonia, obrero campesino. Según las investigaciones, los hechos tuvieron lugar en una de las viviendas ubicadas en la Avenida del Sol, de dicho asentamiento urbano, de Culiacán. En el municipio de Nabolato, cerca de la comunidad de la Michoacana, fue descubierto el cuerpo de José Luis N., de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el jueves pasado por su familia. El cuerpo de la víctima se localizó envuelto en una cobija, con lesiones de arma de fuego, lo que hace presumir a las autoridades judiciales que éste fue asesinado en un lugar distinto, al que se le encontró. Más información en el blog del narco.com